Buenas noches, hermanas. El día de hoy nos toca, por la gracia de Dios, participar en estas 48 horas con Jesús, el buen pastor. Señor, damos gracias a Dios por este momento hermoso en la cual podemos estar juntas y poder compartir como esta parte de la gran familia Inesiana que somos. El día de hoy nos tocará reflexionar con también las personas que estarán mirando este video. Una pequeña lección divina sobre los rasgos de Jesús, el buen pastor. Nos disponemos en este momento a que en nuestros corazones podamos pedirle al Señor todo el discernimiento y todo el amor para poder hacer de este espacio un espacio. Para el crecimiento de todas y de cada una de nosotras como misioneras Inesianas consagradas. Vamos a ver. Lección divina, rasgos del buen pastor, misioneras Inesianas consagradas. Invoquemos al Espíritu Santo. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de sabiduría, dame mirada y oído interior para que no me apegue a las cosas materiales, sino que busque siempre las realidades del Espíritu. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de amor, haz que mi corazón siempre sea capaz de más caridad. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de verdad, concédeme llegar al conocimiento de la verdad en toda su plenitud. Ven a mí, Espíritu Santo, agua viva que lanza a la vida eterna. Concédeme la gracia de llegar a contemplar el rostro del Padre en la vida y en la alegría sin fin. Amén. Amén. Lectura del Evangelio según San Juan En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos, Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y jamás perecerán, ni nadie me las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre y Él es más grande que todo, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno solo. Palabra del Señor. Gloria a ti. ¿Qué es lo que pasa realmente en esta escena? La escena pasa en Jerusalén, en los días en que se celebraba la fiesta de la dedicación. Tenía por objeto la fiesta de Jánucca, conmemorar anualmente la purificación del templo. En este escenario, los judíos, que son indudablemente, por lo que acabamos de leer, los fariseos, quienes rodean a Jesús, lo estrechan, lo cercan en un círculo para forzarle a una respuesta. Pues querían saber claramente si Él era el Mesías. Y aunque Jesús ya les había contestado, no con palabras, sino con las obras, con sus propias obras, a pesar de todo esto, no terminaban de creer. Por lo que nuestro Señor Jesucristo tiene que hacer una declaración determinante de su divinidad. Meditemos la palabra del Señor. Este texto nos confronta con nuestra vida diaria, donde Jesús llama, pero donde solo el corazón dócil es capaz de escuchar y reconocer su voz. Pero en el corazón obstinado pasa desapercibida, entremezclada con las voces del mundo y el ruido del entorno. Ante la voz que llama, se generan dudas y temores, sentimientos muy humanos, pero que se convierten en un elemento esencial para dar ese paso de fe. Pues Jesús da su gracia a todos, pero algunos ponen obstáculos y no quieren abrirse a la fe. Puedo ver, gracias a la luz del sol, pero si cierro los ojos, no veo. Esto no es por culpa del sol, sino por culpa mía. Porque al cerrar los ojos, impido que me llegue la luz solar. Santo Tomás de Aquino El reconocimiento de la voz del pastor expresa en la familiaridad y estrecha conexión entre el pastor y rebaño. Que consiste esencialmente en que los creyentes, gracias a Jesús, llegan a ser partícipes de la vida eterna. Y por tanto, de la salvación definitiva y permanente. Es el propio Padre el que ha encomendado las ovejas a Jesús. Justamente, porque tras el pastoreo de Jesús y en su acción salvadora, se esconde la voluntad del propio Dios. Y es en Jesús que se realiza el pastoreo de Dios. Concebido para la salvación definitiva de todos los hombres. Gracias. 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 En nuestra meditación, queremos también preguntarnos, cada una de nosotras, misioneras y mesianas, ¿cuáles son los rasgos del Buen Pastor? Gracias, profesor. En el trato con sus ovejas. Eso es lo que yo veo. Otro de los rasgos que resaltan en nuestro Señor Jesucristo, que es el Buen Pastor, por excelencia, es el que da la vida por sus ovejas. Y que demuestra su amor, su acompañamiento, su misericordia. Y quien cura nuestras heridas espirituales, sobre todo. Y que nos da la fuerza para seguir adelante. Otro rasgo del Buen Pastor, que a mí me llama mucho la atención, es aquel que lleva a su oveja en su espalda. Aquella oveja que está cansada, que está lastimada, él siempre lleva y nos lleva a nosotros con ese amor de llevarnos para que no nos cansemos, sino más bien que descansemos en su espalda. Y que nos lleva con mucha seguridad hacia el camino que él nos está guiando. Otro rasgo que miro yo en Jesús es luces de la Trinidad. ¿Por qué le digo esto? Porque Jesús pastoreando a sus ovejas, que somos nosotros, detrás de esa acción salvadora, de ese pastoreo, se nos decía, se esconde la voluntad del propio Dios. Y entonces, vemos, así como Jesús nos pastorea a nosotros, Dios Padre pastorea a su Hijo. Y lo pastorea y lo va llevando hacia el proyecto de salvación. Por eso decía antes, se vislumbra las luces de la Trinidad, el Hijo, el Padre y la acción poderosa del Espíritu Santo, que hace de este pastoreo una perfecta claridad de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Rosita, ¿qué rasgos te gustan más de este Jesús Buen Pastor? A mí me gusta que te cuida, te protege y te guía. Muy bien. Guille, ¿cuál es ese rasgo tan importante de ese Buen Pastor que ha llegado a tu vida? Ese Buen Pastor, a pesar de que la ovejita se veía, va y busca, va y la busca. Y así, pues, yo en lo personal me siento como la ovejita que va cargando en los brazos. Y me ama a pesar de mis palias. Y como familia Inés, yo veo el celo por la salvación de las almas. Dice que debo de amar a mi prójimo, aceptarlo como es, interesarme por él y por su salvación, porque todas las almas son importantes para mí. Yo coincido con lo que nos dice Guille. Nuestra familia Inésiana tiene que asumir esos rasgos de Jesús Buen Pastor. Y ese primero, ¿verdad? Definitivamente ese celo por las almas. Nuestra madre lo decía muy bien, ¿verdad? Cuidar a las almas y comprar muchas moneditas, ¿verdad? Para comprar almas para Jesús. Creo que nuestra familia necesita también seguir comprando muchas almas y seguir proyectando esos rasgos, esos rasgos hermosos de Jesús, el Buen Pastor. Y ustedes, hermanos, ¿qué opinan? ¿Qué rasgos como familia Inésiana debemos imprimir en nuestros corazones? Nela, a mí me gusta mucho. Este sentido que lo expresó y que lo encarnó y lo vivió y nos lo transmitió nuestra madre fundadora. La familiaridad, el espíritu de familia. El padre y el hijo en estrecha relación y estrecha familia están pastoreándonos. Y nosotros como familia Inésiana, cada uno según su vocación. Nuestras hermanas misioneras clarizas, nuestros hermanos misioneros de Cristo, nuestros hermanos banclaristas, nuestros hermanos amigos sacerdotes de nuestra madre. Familia eucarística, nosotras Inésiana, tenemos que vivir la familiaridad así como lo vivió ella, con ese espíritu de familia. Y ser como nuestra madre que siempre estuvo en estrecha relación con el padre, con el hijo. Que para ella sumirse en la contemplación con el corazón en el cielo, pero los pies muy bien puestos en la tierra, guiando a sus hijas y a sus hijos espirituales. Ese es el pastoreo que ahora necesitamos nosotros como familia Inésiana. Un pastoreo actual, un pastoreo del 2022, un pastoreo pos pandemia, un pastoreo en un mundo que parece que olvida a Dios. Y ahí estamos nosotros, la familia Inésiana. Muy cierto, es muy importante para nuestra familia realizar ese pastoreo desde nuestro corazón. También creo importante que debemos en nuestro corazón tener esa docilidad que tuvo Jesús. de cuidar a las ovejas y de resguardarlas y de ser ese testigo grande de la misericordia. ¿Tú qué piensas, Doris? Yo creo que otro de esos rasgos como familia Inésiana que debemos vivir al interior y al exterior es la mirada. El buen pastor miraba y conocía a todas sus ovejas. De nuestra madre se decía que todas las personas, todas las hijas que entraban en contacto con ella, se sentían acogidas de una manera muy especial, se sentían realmente especiales porque ella miraba y yo me imagino a nuestra madre mirando el alma. No era la mirada física que contempla la forma de la persona, nuestra madre cuando miraba, miraba el alma, miraba el ser más profundo de cada una de las personas que se le acercaban. Yo me quedo con esta idea, de la misma manera como Jesús miraba a sus ovejas, de la misma manera miraba a nuestra madre, a cada persona. Esta mirada de compasión, esta mirada personal, esta mirada de amor. Con eso yo me quedo en la misma manera. Gracias, Doris. Toni, ¿qué rasgos podríamos nosotros imprimir en nuestros corazones como familia Inésiana? El transmitir, yo considero que el transmitir el amor infinito que Jesús nos tiene, que Dios Padre nos brinda y nos da la oportunidad de ser testigos de ese amor y nos da también el compromiso de transmitirnos a los demás en las pequeñas cosas, aunque sea poquito lo que puedas hacer, en este poquito que puedas hacer, hacerlo lo mejor que puedas y realmente ponerlo para gloria de Dios. Encomendarle todas, encomendarle todas, todas las acciones que hacemos todos los días y definitivamente el buen pastor nos da testimonio de todo, ¿no? Testimonio de estar al pendiente de las necesidades de todos, de cada uno de nosotros, de conocernos por nuestros nombres, de habernos pensado antes de que naciéramos, de tener ya un plan formado para cada uno de nosotros. y aunque nosotros en ocasiones nos podamos resistir para llevarlo a cabo, Jesús encuentra el modo de cómo hacer, cómo hacernos llegar a eso que él ha planeado con tiempo. Y eso es el buen pastor también, él sabe a dónde dirigir a sus ovejas, hacia dónde le conviene, aunque haya resistencia de alguna. Yo digo, o sea, son infinidad de, 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 de testimonios que podemos tomar del buen pastor. Y como ejemplo, aquí tenemos, pues a nuestra madre, ¿no? Nuestra madre que simplemente viendo eh, tu fotografía te transmite esa tranquilidad, esa serenidad, ese gozo por estar, por hacer la voluntad de Dios. Y ahí es donde tenemos que llegar nosotros, ¿no? De poder transmitir, pues eso que nos, que hemos aprendido y que Dios nos da cada día, ¿no? La oportunidad de hacer mejor las cosas. Gracias, Toni. Reina, ¿tú qué nos puedes decir? Bueno, la característica, bueno, que me llama la atención es como la acogida, de que Jesús, el buen pastor, fue incluso hasta, dejó a sus otras ovejas y fue a buscar la oveja perdida. Y como lo vemos en la imagen, ¿verdad? Hasta la montó en sus brazos, ¿verdad? En su cuello y la llevó con acogida, la abrazó, curó sus heridas, la sanó. Entonces no se miró en lo que había hecho, no la juzgó, sino que la acogió con amor, ¿verdad? Y la fue a unir con la otra familia en las ovejas. Entonces es como mirar esa acogida en cada ambiente en donde nosotros nos encontramos. El abrazo, a veces no es tanto físico, sino a veces con pequeñas acciones, detalles, de que incluso hasta uno sin palabras, con el mismo testimonio, con hechos de pequeños detalles de amor, en donde uno pueda transmitir ese mensaje de lo que hemos dicho, la misericordia, ¿verdad? De que el buen pastor nos, como vimos en la palabra, que dice que Dios le encomendó a Jesús el pastoreo de sus ovejas. Entonces, así como Jesús nos pastorea a nosotros, ¿verdad? Y más que todo, que somos consagradas y nos llamó a servirle, Él nos encomienda a nosotros una misión en las mismas comunidades, donde nosotros nos desenvolvemos para que seamos pastores de nuestras comunidades, de nuestra familia, para que le llevamos el mensaje, ¿verdad? De la misericordia, del amor, de la acogida, que no, como nos enseña nuestra madre, que es tener esa sed por la salvación de las almas. Entonces, si nosotros pensamos a veces en la oveja perdida, ¿verdad? De nuestra comunidad, como lo hizo Jesús, el pastor, también nosotros tenemos que ir por la oveja perdida, por el hermano que está sufriendo, ¿verdad? Por el enfermo que ocupa ayuda, por a veces hasta que tenemos a alguien a la par y ocupa un consejo. Entonces, es como eso, ir más allá de acoger al hermano y a la oveja perdida, como él lo hizo. Gracias, Reina. Marjorie, ¿qué nos podrías complementar? Bueno, aquí, como vemos, el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros por su nombre. Muchos, a veces, hacemos caso omiso de esa llamada. Pero el Señor siempre insiste, por medio de su misericordia que nos tiene, de que nos unamos a este rebaño que él viene pastoreando. Tenemos la opción de que si tratamos de desviarnos de ese camino, si nos perdemos, como dijo Reina, ese Señor nos tiene la paciencia de alzarnos en sus hombros y llevarnos por el camino correcto. Todos tenemos esa gran ayuda de nuestro Señor. Nada más que tenemos que abrir nuestros ojos, nuestros oídos, para escucharlo, escucharlo por medio de su palabra, de que el Señor nos quiere a su lado. No debemos de despreciar esta llamada y estar siempre pegaditos a él, que esto es lo que nos va a conducir por el camino correcto de la vida. Gracias, Marjorie. ¿Tere? Estoy de acuerdo con todas mis compañeras y yo pienso que cada una debe ser el buen pastor. No es de una dirigente o de alguien que lleva a la cabeza el grupo, sino cada miembro, cada persona en nuestro corazón y en nuestras acciones, en nuestras actitudes, ser el buen pastor que acoge, que acompaña, que es misericordioso, que perdona. Y como ya mencionaron mis compañeras, ser el buen pastor que se preocupa por aquella ovejita que como que se quiere desviar un poquito del camino y se nos quiere perder de vista, cada una de nosotros preocuparnos por los demás, por nuestros compañeros, por nuestra familia y por el mundo en que nos rodea. ¿Cómo podemos pastorear también al mundo sin necesidad, por ejemplo, de ir muy lejos a otros países? Pues podemos pastorear por medio de nuestra oración. Yo creo que la oración mueve montañas y sobre todo cuando hacemos una oración con fe y pedimos por otros hermanos que quizá no conocemos y que están pasando por muchas dificultades en este mundo que está atravesando por momentos muy difíciles, pudiéramos decir por dolores de parto, es dolores de parto que está pasando en el mundo, y por eso podemos pastorear desde nuestro corazón con nuestras oraciones y pedir por todos nuestros hermanos. Y sobre todo pues dentro de nuestra familia inesiana, en nuestras oraciones, pues por todos los grupos, Misioneros de Cristo, Banclaristas, y no solamente preocuparnos por nosotros, sino mirar a nuestro alrededor y siempre estar pendiente de esa pequeña ovejita que quizá se quiera desviar para tenderle una mano y traerla de nuevo al camino. Gracias. Gracias, Tere. ¡Qué hermoso! Son muchos los rasgos que necesitamos poner en nuestro corazón. Creo que este es el momento más propicio para que oremos y para que le demos al Señor y le pongamos en sus manos lo que hay en cada uno de nuestros corazones. nos unimos todos en la oración que escribiera en su momento nuestro querido Papa San Juan Pablo II Padre bueno en Cristo tu Hijo nos revelas tu amor nos abrazas como a tus hijos y nos ofreces la posibilidad de descubrir en tu voluntad los rasgos de nuestro verdadero rostro Padre Santo tú nos llamas a ser santos como tú eres santo te pedimos que nunca falten a tu iglesia ministros y apóstoles santos que con la palabra y con los sacramentos preparen el camino para el encuentro contigo Padre misericordioso da a la humanidad extraviada hombre y mujeres que con el testimonio de una vida transfigurada a imagen de tu Hijo caminen alegremente con todos los demás hermanos y hermanas hacia la patria celestial Padre nuestro con la voz de tu Espíritu Santo y confiando en la materna intercesión de María te pedimos ardientemente manda tus iglesias sacerdotes que sean testimonios valientes de tu infinita bondad amén ahora vamos a entrar en un momento de contemplación donde vamos a ver esta imagen de Jesús que busca la oveja perdida y que la lleva en sus hombros Él nos dice yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí viendo esta imagen como Jesús deja sus otras ovejas y busca a la que se ha extraviado a la que lo necesita más tal vez está pasando por una situación dificultad pero Él la busca la coge la lleva en sus brazos sana sus heridas no mira sus pecados ni sus errores sino que los perdona Él conoce nuestras miserias pero aún así Él nos toma en cuenta para sus proyectos miramos esta imagen en silencio por un momento y contemplemos con la palabra que hemos escuchado y lo que hemos comentado ¿qué nos quiere decir Jesús en su imagen de buen pastor? ¿qué me quiere decir a mí a mi corazón? ¿qué es lo que yo quiero? ¿qué es lo que Él quiere? que yo aprenda de Él para ponerlo en práctica en mi vida cotidiana preguntémonos ¿qué es lo que yo puedo trabajar para ser el buen pastor en mi comunidad? meditemos un momentito en silencio esta hermosa imagen del buen pastor y reconozcamos la misericordia que el buen pastor ha tenido en llamarnos para que seamos sus ovejas y para que le podamos seguir ¿qué es lo que yo quiero decir? Gracias. 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 Llegamos a este momento en nuestra lección que la misma no puede quedar infecunda después de escuchar la palabra de Dios y después de que cada una ha reflexionado y ustedes también han reflexionado con nosotras la palabra de Dios y hemos escuchado también la voz del Señor por medio de nuestros hermanos. Ha llegado el momento decisivo también para cada uno de nosotros de poner en acción la palabra. La escucha y el seguimiento de Cristo son dos actitudes discipulares presentes en el texto bíblico. Por ello, ¿soy capaz de identificar la voz de Dios que me llama? ¿Mi corazón es dócil a la voz de Dios o por el contrario, es un corazón obstinado? ¿Al sentirme llamado, soy capaz de ponerme en camino y seguirle? Que de cada una de estas preguntas. Que hoy han resonado en nuestro corazón, podamos concretizar una acción para que cada una de nosotras sea realmente como el buen pastor. Cristo nos llama y nos llama a ser buen pastor, como lo es Él. Sigamos adelante para que así cada día podamos ser testigos fieles, como lo fue nuestra madre, nuestra beata madre, María Inés Teresa Arias, del Santísimo Sacramento. Bien, hermanos y hermanas de nuestra gran y amada familia Inesiana. Las misioneras Inesianas, unidas alrededor de esta experiencia de fe del Alexio Divina sobre la figura del buen pastor, unidas por estos medios virtuales de Monterrey, Ciudad de México y Costa Rica, pues queremos expresar la alegría, el agradecimiento de haber participado con este granito de experiencia de fe del buen pastor para compartirlo con todos ustedes. Son cuarenta y ocho horas al lado del buen pastor. Esperemos que sigamos teniendo esos oídos de apóstol, oído de discípulo, para poner en práctica esos rasgos tan hermosos del corazón del buen pastor. Y ponerlo en práctico primero en cada uno de nosotros, luego en nuestras familias, en nuestras comunidades y después en la misión que Dios nos ha dado a cada uno y a cada una de nosotras. Les apresamos nuevamente nuestro agradecimiento con alegría, con entusiasmo, con el corazón del buen pastor vibrando en los corazones de estos pequeños y pequeñas discípulas que con gran alegría queremos construir un mundo mejor, un mundo donde urge que Cristo reine, en donde es posible que todos seamos uno, en donde queremos vivir para Cristo, en donde queremos hacer notar la maravilla de ser. Llamados, consagrados y enviados. Muchísimas gracias y les queremos muchísimos, sus hermanas en el carisma inesiano, misioneras inesianas consagradas. Dios se los pague y bendiciones para todos y todas. Gracias. 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 Gracias.